Existen tres factores que juntos causan lo que son las lesiones de caries. En este primer video de una serie de tres les voy a explicar el primero. Todas las personas, tanto niños como adultos, tenemos en la anatomía de nuestros dientes unas zonas que se llaman surcos, focetas y fisuras. Esto es parte natural de la anatomía y tienen ciertas funciones a la hora de hacer el proceso de masticación para hacerlo más eficiente y que los alimentos también se puedan triturar y también que puedan desplazarse durante el proceso masticatorio. Sin embargo, estas zonas también son zonas retentivas de placa bacteriana. Y si le agregamos a la placa bacteriana que se atora en estos ruquitos, se retiene, le agregamos lo que son alimentos altos en azúcares y una mala higiene, todo esto junto va a provocar que se formen muy fácilmente las caries. ¡Gracias!